¡Ah! De la mano del amor, cada día nace paz, de pureza y de canto, es la Navidad. Radio Caracas Televisión, estamos contentos, como debe ser, estamos contentos porque año tras año, sigue la leyenda con esta canción. Oh, 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 a todos deseamos una paz o alegre, sin felicidades, mil besos y abrazos, y el Señor que viene, que venga a mi yo. Radio Caracas Televisión Radio Caracas Televisión Corazón nos convida a crear, a inventar la emoción, esa que sale de aquí, de cada redón. Redondos son los cantantes y son los artistas que brillan cuando reciben tu aplauso. Como debe ser, estamos contentos porque año tras año siguen la leyenda con esta canción. A todos deseamos una Pascua alegre, sin felicidades, mil besos y abrazos, y el sueño que viene, que venga a mi yo. En radio, en radio, en televisión, estamos contentos como debe ser.